¡Ay, ay, uy! Esta canción es para María, que la quiero mucho. ¡Ah, María! ¡Te amo! ¡Ay! Y dice... ¿Qué culpa tengo de que lees, María? De que tú seas el amor de mis amores. ¿Qué culpa tengo de que lees, María? De que te quiera como yo te adore. ¡Ay! ¡Besos, María! ¡Besos, besos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, uy! Esta canción es para María, que la quiero mucho. ¡Ah, María! ¡Te amo! ¡Ay! Y dice... ¿Qué culpa tengo de que lees, María? De que tú seas el amor de mis amores. ¿Qué culpa tengo de que lees, María? De que te quiera como yo te adore. ¡Ay! ¡Besos, María! ¡Besos, besos! ¡Ay, ay, ay, ay!